shalom amigos o salam aleikum podemos decir porque hoy amigos estamos no sé si lo reconocen por lo que tenemos de atrás pero estamos oficialmente empezando nuestro recorrido por Tel Aviv Jaffa porque descubrimos amigos que Tel Aviv y Jaffa ya que eran en la antigüedad dos ciudades diferentes se juntaron para hacer la misma ciudad y nosotros justamente nos estamos hospedando en Jaffa o Yafo se lo quiere decir a la israelí y vamos a empezar nuestro recorrido hoy tenemos el día completo para visitar esta increíble ciudad ayer fuimos un poquito en el malecón aquí enfrente comimos algo estábamos medio cansado por todo el día en la mañana en Jerusalén en el traslado hacia acá y amigos ahorita vamos a ver qué podemos hacer aquí en Jaffa vamos a desayunar porque necesitamos primero lo primero necesitamos llenar el tanque ya le damos todas las informaciones pero estamos en un lugar histórico le puedo decir sólo que ya falla fo se fundó casi dos mil años antes de jesus christ así que estamos en un lugar súper histórico muchas cosas para enseñarle vamos a ver qué podemos descubrir vamos a dar una vuelta aquí para la histórica luego nos vamos hacia el centro y por qué le dije salam alecum porque esta zona es completamente árabe musulmán o qué es una conferma ulterior de lo que es la multiculturalidad de este país increíble que israel de hecho amigos ayer nos invitaron a la cena por el año nuevo aquí israelita y aparecíamos la onu estaba gente de todo el mundo armenios griegos venezolanos colombianos mexicanos italianos alemanes todo menos que israelí en sí casi no así estaban también sí sí están pero este es el punto amigos estamos en el ombligo del mundo estamos aquí para compartirle todo lo magnífico que podemos hacer en telavive y ama está lista chuletita mucho calor así que si vienen sombrerito gorra o algo porque está brutal el sol a todos y claro ahorita nosotros estamos casi mitad de septiembre y nos cagamos de calor no me imagino en el verano pero significa que también en el invierno no va a ser tan frío ok mientras nos comentan que en jerusalén si puede hacer muy frío en la noche sobre todo porque estábamos en el medio del desierto ok así que amigos ya no tenemos más premisa para hacerlo vamos a descubrir ya vamos a telavive y a ver lo que podemos hacer chau chulo y esto hoy es chulos aquí vamos caminando por el centro histórico y vamos entrando en lo que la ciudad de vieja 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 ok y pueden ver que como le decíamos estamos en un área más árabe musulmana porque estos centros históricos está lleno de mezquitas son ocho y no se ven tantas sinagogas por acá tampoco se ven muchos judíos o ok como en otros lados como en otros lados de israel y aquí ahorita vamos cruzando amigos vamos a ver lo que podemos encontrar las en los vicolitos lo que le podemos decir ya desde ayer que estábamos caminando por acá parece realmente estadísticamente un poquito el centro centro de jerusalén no y que más chulita está padrísimo y aquí tenemos la mezquita más moda y mira una característica siempre que está fuera de las mezquitas los lugares para bañarse para lavarse la mano y los pies que es un poquito lo que sucede también para los judíos no antes de entrar a rezar en la iglesia así que amigos seguimos disfrutando vamos a ver qué podemos ver allá están unos jardines vamos a ver qué sucede chuletita y esto chulo subimos al jardín subió porque chuletita que dice se lastima la pierna porque ojo las calles antiguas amigos son muy resbalosas así que con cuidado cuando pisa cualquier cualquier escalón aquí no lo histórico tanto en jerusalén como acá en jaffa amigos entonces aquí estamos como en un centro cultural ok aquí podemos ver que tenemos un teatro árabe hebreo ok árabe hebraico que un poquito te representa lo que es y seguimos remarcando la diversidad cultural aquí tenemos un hammam también si quiere venir a que te refrieguen y te rastreen y te saquen todas las impuridades porque amigos el hammam si te revuelta como un calcetín ok ahí está dato si quieres echártelo aquí en el centro de jaffa y vamos a ver ahora lo que es una de las maravillas una de las cosas que hace tel aviv y jaffa única que es mira lo que es la característica de tel aviv y jaffa lo que está atrás de nosotros un panorama magnífico estamos en el mar chuletita un mar increíble mar mediterráneo imagino y tenemos que darle un dato histórico que lo que vemos atrás de nosotros es como la ciudad de tel aviv en sí la parte como más moderna se ven todos los rascacielos y honestamente no paran de construir mientras aquí en jaffa amigos es un lugar histórico como le decimos se construyó 1800 antes de cristo y siempre fue el puerto oficial de entrada de las mercancías a israel así que ahorita vamos hacia el puerto antiguo para que puedan ver la onda pero no podíamos no dejarle este panorama con el señor que se pone atrás claramente para el vídeo amigos con esta postal seguimos disfrutando de jaffa vamos a comer algo ahorita si chuletita porque ya el la panza la panza la panza demanda si pero no podíamos no dejarle esta postal increíble punto imposible para olvidarse y no venir a tomarse una foto por acá increíble chulos seguimos chao hola chulo oye seguimos caminando aquí acaban de dejar el marco por ahí atrás el económico tampoco es tan enorme el centro de jaffa pero amigos una de las características que tiene aparte vistas al mar increíble mira mira lo que son como las muras de fortaleza de protección mezquita mirando al mar ayer ayer chuletita se escuchaba increíble el grito del muezzin en la noche con las estrellas a lungo el mar estaba un ambiente espectacular está bastante movimiento de turismo ok aunque la mayoría se van al mar a hacer sol pero amigo mira la calidad del mar que se carga tel aviv y jaffa mira el color la verdad que increíble viva el mediterráneo chuletita siempre digo nosotros vivimos en el mar caribe y lo agradecemos pero por el fresco del mediterráneo existen pocos lugares exacto y existen pocos lugares tan bonito como el mediterráneo en general no decimos ningún país en específico el mediterráneo en general como mar es un mar increíble te da una sensación de paz de amor y de belleza que te hace sentir de la realeza wow oye chulos estamos leyendo aquí ahorita estas rocas que están aquí enfrente son rocas mitológicas de noche chuletita que habla de cómo el rey perseo o no de rey el rey de jaffa regaló su hija andrómeda ok en oferta a poseidón ok pero llegó perseo y salvó andrómeda porque mató al al monstruo que poseidón mató mandó para echarse a andrómeda y se casó con andrómeda y se casó con andrómeda historia mitológica que salen desde esta roca allá enfrente un dato histórico un dato curioso para compartirle ahí están si aquí enfrente de las rocas y aquí está mi chuletita hermosa con este background de que te muere chulo de que te mueres lastima si está caro amigo de la viva está más caro que el jerusalén pero pues al final lo bonito esta no aparte pero lo bonito que esta chulo soy caminando aquí encontramos también una iglesia católica esta es la iglesia de san pedro que ojo no es san pedro de roma claramente pero si tiene que ver con con la ciudad de vaticano porque realmente está la bandera de la ciudad de vaticano parece cerrado o que no se puede entrar ok esta es la entrada oficial está un monasterio así que aquí si tú quieres seguir tu vocación puede venir acá con la vista al mar increíble creo que es uno de los monasterios que tiene la vista mejor de todos amigos que te vamos a ver que encontramos aquí de la placita aquí principal de java y luego ya hay tiempo si ahora si mancha en frente del mar porque si no lo hace acá en frente del mar donde disfruta sólo la mitad y luego llegamos a la plaza principal de java ok de java antigo porque también está el java moderno ok aunque donde estamos nosotros con el b&b y todo parece bastante cerrado pero ojo no llegamos de viernes o de sábado que son los días de ferial feriados sólo 10 feriados aquí en israel lo que tenemos aquí atrás es la fuente del zodiaco amigos donde están todos los signos zodiacales y aquí es importante porque aquí abajo he encontrado la fundamenta de la ciudad como le decía de hace tres tres mil mil ochocientos años antes de cristo amigo aquí estamos ya me confundo con toda la fecha amigo y el calor me está cocinando la cabeza pero punto punto histórico punto central de este movimiento mira aquí la plaza no sé de cuánto sea antigua y la pavimentación probablemente si los edificios parecen bastante moderno nes ok vamos a estar abajo con chuletita porque ya queremos airecito de mar ok pero mira qué bonito la fuente de los zodiaco y 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 Hola chulos, me metí ahorita por un caminito, el chuletito anda con su pie lastimado y encontré un área de la ciudad que es como, esta sí es súper medieval, más antigua, esta sí es como el área más judía, vamos a decir, del lugar, es un área con muchas, muchas callejitas, muchas galerías de arte, ok, que te hacen pasar una tardecita, vaya mía, 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 todas estas callecitas, así la verdad que es una sorpresa constante y normalmente yo soy uno que le gusta prepararse mucho en los lugares para saber lo que vas a ver, a conocer, a disfrutar pero al mismo tiempo aquí no quise hacerlo demasiado, quise dejarme llevar por lo que pudimos conocer porque estamos en uno de los lugares más históricos del planeta y la verdad que una sorpresa atrás de la otra, increíble la verdad que seguimos disfrutando, ya para regreso con mi chuletita hermosa porque quien sabe, quien sabe si ya no se la llevaron pero mira, 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 mira lo que te decía, así son todas estas callecitas, son de galería de artes y es un brinco, es un brinco, te decía amigos, un brinco en la historia y en la cultura de este país hermoso y mira, como te decía, ve estos arcos, toda esta área del centro, es un poquito como lo que hemos encontrado en la ciudad vieja de Jerusalén pero es normal porque al final es la misma gente que lo construyó, misma época histórica y mira que bonito, mira que bonito seguimos disfrutando chulo, seguimos disfrutando chulo y aprovechando de las bellezas que tiene Jaffa Tel Aviv para ofrecernos ¡Chao chulo! ¡Listo! Chuletita regresa con nosotros, caminando con cuidado porque ya se me desvaló y la pobre y recordamos, es muy, muy, muy peligroso es súper desvaloso, inclusive yo traigo tenis y me troné el tobillo, entonces no me lo quiero lastimar porque también nos falta mucho por caminar pero tengan cuidado, la verdad, yo no me quiero quedar sin caminar pero tengo que cuidarme en este momento Así es, amigos, mira, Chuletita, lo bizarro que al final nosotros salimos por la entrada de lo que es la ciudad vieja, mira, aquí te lo dice el propio, welcome to all de Jaffa y bueno, te da la vuelta a lo que tiene enfrente, es el puerto, el puerto comercial, amigos que eso es lo que demana del puerto antiguo, ok, porque el puerto comercial oficial está un poquito más alejado por allá pero aquí puedes encontrar bares, puedes encontrar mucha vida también de día como de noche, ok, ven que es un ambiente súper, súper familiar ahorita vamos a ver aquí donde podemos desayunar algo, comer algo aquí viendo el mar, te parece Chuletita pero, dato chulo, y allá atrás, amigos, está como un área de restaurantes, como un centro comercial aquí del puerto oficial ok, aquí salen tours de barco para los diferentes lugares de la costa y creo que de aquí te puedes ir también a las islas griegas mira, ellos qué rico que están regresando, probablemente fueron a festejar el año nuevo porque tienen globito o están festejando un cumpleaños se ve muy rico, como un poquito cuando tú rentas un yate para nosotros en Cancún, amigos, entonces vamos a comer, manja, manja, Chuletita, ¿te parece? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Chuletita! Por fin encontramos un lugar para desayunar rico, la verdad es que los lugarcitos que están del otro lado del puerto ya terminaron su desayuno, pero encontramos ese lugar que muy bizarramente se llama Sicilia, amigos, así que... ya nos preparamos lo que viene después de Tel Aviv la S-17, amigos, entonces qué pedimos, mira, estamos esperando que lleguen los huevitos, pero mira, eso es lo que es como los complementos de lo que pedimos, ok, es el complemento de lo que pidió Chuletita, eso es el complemento de lo que yo pedí y panecito recién hecho, hummus, ensaladita, juguito fresco de naranja, porque si algo es rico en estas latitudes son... Los desayunos. Así es, son llenadores sustanciosos, digo, tiene su costo porque ahorita aquí vas a ver cuánto estamos gastando por el desayuno, pero el chiste es que esto nos va a dar para toda la tarde, hasta la noche y hasta poder comer otra vez en frente del mar. Ayer comimos en un lugar maravilloso, un restaurante griego, que era la única cosa que encontramos lentamente, beachfront, de cerca de donde vivimos, igualmente aquí en esta zona del puerto, amigos, donde estamos acá, tiene que verse un atardecer mundial, y mira, va llegando en vivo a todo lo que era lo que pedimos, huevito, revuelto para Don Chuletón y para Chuletita, algo que es súper típico israelí, y mira que rico, la Shashuka. Wow, thank you. What's the language there? Spanish, español. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Lo que sí, todos son súper amables. Sí. Todo increíblemente amables. Oigan, y aparte, le tengo que decir que todo el mundo ama México, así que cuando tú dices México, bueno, la gente te dice, ay, qué bonito. Sí, 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 todo el mundo se esfuerza y aprecia. Nosotros que venimos de otro lado del mundo para visitarlo, pero mira, 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 Shashuka, amigos, que son huevitos con una salsa de tomate, nosotros lo pedimos con feta, y también con pimentos rojos, ok. Huevito revuelto que va a acompañar todo esto, porque hasta guacamole, amigos, tenemos hasta guacamolito, papá. Ok, tenemos aceituna, tzatziki, tachini, la verdad que hasta betabel. Hasta betabel, Chuletita, ¿estás lista para darle? A todo. Vamos a darle entonces brevecito chulos y desde allá, Chuletita va a subir por primera vez en su vida a un monopatino, una patineta eléctrica. Lecho por eso, sí, llénate el tanque de Chuletita, así que en tanto no lo piensas. Chulo, provecho. Chao, Chuletita. Chao, shalom, shalom. Shalom. Chulos, oye, no pudimos terminar todo, Chuletita. Además, nos agarramos un poquito más de humus, pero no logramos terminarlo todo. Si vienen a este lugar, tienen que pedir todo lo que pedimos, pero el humus no lo pueden dejar, así que me voy a comer hasta el último pedazo de humus que hay en este plato porque está delicioso, señores. No tienen idea, delicioso, delicioso. Y amigos, una cosa que les quiero comentar que pueden hacer aquí en el puerto de Jaffa, pueden ir sobre estos barcos como estos que están aquí enfrente de nosotros, ¿ok? Son barcos, como el otro que está allá enfrente también, son barcos que por 30 shekels te llevan a hacer como un tour, ¿no? Por todo lo que es la playa, la bahía de Tel Aviv, Jaffa, así que 30 minutos, 30 shekels, no creo que nosotros lo vamos a hacer, pero es una opción más que tú puedes tener como actividad por hacer por acá. Ahora sí, Choletita, vamos a la patineta del terror. ¡No! Por eso estoy agarrando valor con el humus, delicioso. ¡Listo, chulos! Oye, ya terminamos de comer la comida deliciosa. Al final gastamos 160, 170 shekels, como un 50 dólares al final, ¿ok? Al cambio oficial, amigos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a intentar agarrar la patineta del terror. Choletita sí tiene miedo. La verdad es que se nos está complicando, porque intentamos agarrarme una y como que no quieren aceptar nuestro dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aplicaciones de patineta del terror no quieren nuestro dinero mexicano? Yo no sé. ¿Por qué me cuidan? ¿Por qué se cuidan? Es que, amigos, nuestro objetivo era ir hacia allá, enfrentito, y caminándola con este calorón. Sí está brutal. Así que mejor vamos a intentarlo y a ver si sobrevivimos. Esta aplicación se llama Dota, amigos. Luego está Lime. Está en varios servicios. Vamos a ver qué sucede, Choletita. ¡Bien! ¡Vas a manejar la patineta del terror! ¡Ay! Bueno, mira qué vista también, maravillosa. Esta es la playa aquí de Jaffa. Aquí vienen a hacer mucho surf. Están muchas escuelas donde tú puedes aprender este deporte. Ahorita no está mucha gente cercándolo porque realmente no está muy fuerte la marea, las olas. Pero mira qué padre lo que sí. La claridad. La claridad del agua, mi amigo, está increíble. Casi, casi al nivel del Caribe. Así que chulo. Vamos a ver. Choletita. ¿Lo logramos? Sí se puede. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Listo, oye chulo, sobrevivimos, Julietita sobreviviste a la patineta del terror y queremos compartirles solo aquí lo que es la playa de la mascota, Julietita, ¿qué quieres decir al respecto de esto? Oigan, este es un super ejemplo de cómo sí se puede convivir con nuestras mascotas en las playas, este mensaje es especialmente para todos los destinos que tenemos playas, playa del Carmen, Cancún, Tulum, sí se puede tener un espacio pet friendly en donde, vean este espacio que está aquí, o sea Tel Aviv nos demuestra que siendo un primer mundo es posible llevar a cabo la evolución, hay unas cabañas para los humanos, de este lado está un área para que puedas enjuagar a tu perro y lo puedas bañar, allá hay unas regaderas para todos, pero los perros aquí en esta área conviven perfectamente entre ellos, vean todos los perros nadando entre ellos con sus amos, jugando en la playa, ellos están espectaculares jugando uno con otro, aquí lo puedes enjuagar a ti, tú puedes enjuagar tú, o sea, la verdad este es un ejemplo de cómo sí se puede convivir y sí se pueden crear espacios en donde los humanos, vean allá, los perros jugando, es un espacio en donde se puede ver y se puede comprender que sí podemos tener playas pet friendly y en las cuales sí podemos convivir todos humanos con nuestras mascotas, así que de verdad este es un mensaje en donde los invito a todos que hagamos este cambio y que esto suceda en todos nuestros destinos porque para muchos de nosotros ellos son nuestra familia, así que yo creo que está padre tenerlo como ejemplo y que sea un ejemplo para todas las playas en todos los destinos como evolución humana con la raza animal. Chuletita sobreviviste a la patineta del terror, ahorita vamos a echarnos una cervecita, la playa masiva amigos, la playa masiva hay una cosa que quiero, que quiero remarcar amigos, es algo que Chuletita igual nunca hubieras visto, que aquí tú son como cajera automático para que tú pagues tus lugares en la playa, ok? Te cuesta, mira, te cuesta una sombrilla te cuesta 8 shekels, un beach chair son 8 shekels o el lounge chair, como la sea lounge, 16 shekels, ok? Que son como 3, 4 dólares, 5 dólares vamos a decir, pero mira la playa masiva que tienes, tienes gyms para todos los lados, tienes también beach club super fancy como el que tenemos aquí atrás, tienes cosas increíbles, así que ahorita vamos a echarnos una cervecita para acá amigos y luego vamos a descubrir algo más adentro de la ciudad, porque si algo podemos decirle hasta ahora que vimos que todo lo que está beachfront se ve hermoso, pero una o dos que hay para atrás son dos mundos aparte, pero sabemos que existe una super vía comercial que ahorita le vamos a enseñar, pero primero, Cheletita mamá, o no? Así es. Yeeey, vamos Cheletita, ¿cómo va tu piecito? Mejor, mejor. Sí, yeeey. Cheleto, cheleto, ¿cómo va tu piecito? Oye, ¿cómo va esta cena ahora sí definitiva? Lo tomamos una celita allá donde parchamos la primera vez, la verdad es que es muy rico, el beach club y todo, pero ahorita vamos caminando a meternos adentro en la ciudad, ok, aquí estamos en un área donde está una mezquita muy bonita, me encantan todas las mezquitas beachfront, porque necesariamente no tenemos iglesias beachfront, no, mezquita beachfront. Bueno, en playa tenemos una casa, casi, sí, se ve el mar, se ve el mar de la quinta avenida, ok, y otra cosa que tenemos aquí enfrente como ubicación, estamos enfrente del presidente intercontinental, aquí se llama David Intercontinental, y ahorita vamos a ver un poquito cómo es esta zona, que es la zona más fancy, más comercial, más comercialona de Tel Aviv, aquí ya estamos Tel Aviv ciudad, vamos a una zona que se llama Nevek Zadok, ok, espero haberlo dicho. Siempre que traigan basura, tírenla en su lugar, el planeta no es un basurero. Adiós amigo, entonces les decía, vamos en una zona que se llama Nevek Zadok, y aquí deberíamos de encontrar lo que es la calle comercial por excelencia, vamos a buscarla, ya les enseñamos, la verdad que honestamente nosotros venimos más siempre a lo que son las experiencias más locales, pero yo sé que a todo el mundo le gustan los centros comerciales, que le gusta donde puedes gastar tu dinero, así que ahorita te vamos a enseñar dónde gastar tu dinero si te sobra, porque ya con el hospedaje y la comida, y una chelita, ya tu presupuesto... el presupuesto es importante amigos, así que seguimos disfrutando. Cheletita sobrevivió a dos viajes, ya en la patineta del terror, hasta la próxima. Dice que quiere ir sola a ella, así que le diremos cómo nos fue, pero seguimos disfrutando. Desde Tel Aviv, ¡Yafoo! Listo chulo, lo logramos, caminando por zonas ya aledañas a la playa, llegamos a lo que es como el Polanco, vamos a decir, el Polanco de México, la Fifth Avenue de Nueva York, amigos, ya están empezando a ver tiendas masivas tipo esta, Audemars Pigeaux, y no sé, yo no creo tampoco que lo pronuncie tan bien, pero aquí estamos cheletita, a ver si te recuerdas, ¿se lo viste donde estamos? Ay sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Estamos en Rothschild Boulevard, amigos, que es la calle principal, de la ciudad que conecta la zona de la playa con la zona de los negocios. Aquí pueden ver los edificios masivos, toda pura torre de departamentos, vista mar, vista hasta desde estos departamentos, se ve hasta Cancún, amigos, yo creo. La verdad que está muy bonito, es un área peatonal y comercial, ¿ok? Vamos a caminarla un poquito, vamos a ver si encontramos algo que valga la pena compartirle. Seguramente es un bonito lugar donde venir a caminar, a pasear, a pasear tu pelo, aunque ya vimos que puedes traerla a la playita si quieres. Pero la verdad que es un área diferente de Tel Aviv, ¿ok? Que queremos mostrarle, de hecho este es el centro de la ciudad. De Tel Aviv aquí monumentos a los caídos de guerra, fuentes, y aquí encontramos la patineta del terrore, que ya no sé del terrore más. Ah, ya estamos agarrando confianza. Sí, sí, sí. ¿Cuánto presta un viaje? El viaje cuesta cinco shekels para el desbloqueo y luego cuesta un shekel por minuto, más o menos. Así que ya tú sabes cuánto te va a costar. Y atención, allá tenemos un Golda, que es el café oficial, que es la panadería, con la oferta de Barbie. El Golda es como que el café, no te puedes ir de aquí sin tomar un Golda, que eso es un hecho. Y de lo que decía Don Chule del Ride, yo creo que sí es súper importante si vienes, que definas a dónde vas, porque si te medio atarugas, sale bien caro. Entonces cuadra bien a dónde tienes que ir para que tus tiempos, tus minutos cobrados valgan la pena, porque si no vas a pagar un montón. Pero si ya más o menos ubicas y sabes a dónde, pues ya te diriges. Yo tengo a un súper guía, que es Don Chule, que siempre ubica por dónde y a dónde, y pues obviamente vamos derecho y sin problema. Sí, y ojo, puedes también comprar paquetes de tiempo. La verdad que nosotros no sabíamos exactamente a dónde íbamos o qué, entonces no agarramos de tiempo. Y honestamente me pareció un precio coherente, también considerando que el taxi te puede salir mucho más caro. Y la caminada te hace sudar brutal, porque no sé cuántos kilómetros hicimos el primer viaje, que nos salió como en 30 shekels, pero sí fueron, fueron interesantes, fue interesantes. Así que chulo, seguimos disfrutando. Mira, Rochil Avenue, vamos a ver qué encontramos. Parece que hoy está todo medio muertesón, Julietita. Bueno, ojo, es sábado, es sábado y son las 4.10 de la tarde. Entonces, yo creo que cuando baja el sol y termina el Shabbat, la vida de la ciudad cambia, porque obviamente estamos en una ciudad donde predomina la población cubía, entonces obviamente respetan el Shabbat. Entonces, seguramente en un ratito diga, a nosotros nos sirve porque está tranquilo, podemos estar a gusto, disfrutar del fresco, pero seguramente en dos horas más o menos, esto será otra ciudad completamente diferente, con mucha vida. Así es, no sé si estaremos acá nosotros, porque la verdad que nuestro objetivo es el atardecer, que ya, ya pueden ver que el sol casi casi empieza a caer atrás de nosotros, amigos. Damos una, dos cuadras más, a ver si encontramos algo de interesante. Seguramente las casas son, son muy bonitas. Mira, mira, edificios como, como estos son un poquito más antiguos, más casi coloniales, que se mezclan con esta mega torres nuevas de apartamentos. O sea, yo repito, a mí me parece un poquito la Polanco, ¿no? La zona de Polanco de la Ciudad de México. Mira, es una mezcla entre Polanco, yo diría construcciones como tipo el de Mérida, el Montejo, porque la verdad es que las construcciones están espectaculares. El vibe, o sea, ya se siente, aunque estén cerrados los lugares, la verdad es que los lugares están súper chic y la comida, ojo, casi toda es kosher. Entonces, creo que debe ser una combinación perfecta, el vibe súper lindo. Aunque sí estamos frente a la playa y hace calor, la verdad es que el fresco está delicioso. Entonces, ya subimos, ya subimos un poquito, ya subimos. Así que seguimos disfrutando, chulos. Regresamos con ustedes, siempre. ¡Y a la bibi! ¡Ya, amigos! ¡Ey! ¡Comida, Chuletita! ¡Ah! ¡Ah, amigos! Entonces, ya regresamos de vuelta en el área de Jaffa y ya se ve la ciudad antiguo. Entonces, empezamos nuestro recorrido. Tenemos una maravilla de atardecer enfrente de nosotros y Chuletitas sobrevivió a bien tres viajes, no uno, no dos, tres viajes en lo que es el patín de la muerte. Y ahorita mira... Y el diablo. El patín del diablo. El patín del diablo. El diablo de la muerte. Allá vamos, allá vamos, Chuletitas. Wow. Le debemos de confesar que la verdad es que caminamos todavía un rato allá por Rothschild Boulevard. Tampoco estaba mucho más para ver y muchas cosas se han cerrado. Y honestamente, le podemos confesar algo. La vida de la ciudad se hace en la playa. La playa es masiva. Tiene todo lo que necesita para hacer. Ya lo vimos. O tienen gyms. Tienen muchas beach club. Área para sentarse. Aquí, por ejemplo, no existen beach club ni nada. Es como playa pública donde todo el mundo se sienta, juega lo que quieras. Ok. Lo pueden ver. Ambiente súper, súper, súper familiar, la verdad. Y un atardecer que te mueres. Así que, ahorita hacemos un break y luego vamos a descubrir también si Jaffa ofrece algo. De noche. Porque lo que sí podemos comentar es que no es tan cómodo moverse entre la ciudad. O tiene que agarrar un taxi. O no sé si existe algún servicio tipo Uber. Uber no funciona. Claramente en la noche moverte puro con el scooter lo podrías. Pero ya que te mueves por la calle de la ciudad es más peligroso de noche. En el día aquí en la playa está bien tranquilo. Ok. Así que ahorita vamos a pedir, amigo. Vamos a pedir. Vamos a probar más bien. Esto que es un ceviche. Y tenemos esto que son como unos ravioles de parmesano. ¿No? Sí. ¿Quieres probar un ceviche? El ceviche de Israel en vivo y a todo lo que da. Porque nosotros en el Caribe de ceviche nos entendemos. Ok. Y una cosa que me gusta comentar, amigos. Me impresionó la diferencia entre Jerusalén y Tel Aviv en el sentido que aquí no existe policía casi. No existe policía, amigos. En Israel en cada esquina está policía con mitralleta, mitrallona. Hasta la chuletita ahí va asustada que decía, ¿por qué todo el mundo carga una mitralleta? Ojo. En Latinoamérica uno se pone el collar, la bolsa, el sombrero. Aquí las mujeres se cuelgan una pistola y tienes chingona una mitralleta, señores. O sea, una mitralleta. O sea, no joder. Un cuerno de chivo. No joder. O sea, eso te da empoderamiento. Claro como no. Pero aquí en Tel Aviv la verdad que no hemos visto cero. Cero. Así que si tú tenías miedo, como un poquito teníamos nosotros de Israel, si era un país seguro, la verdad que Tel Aviv, sin nombre de duda. Y también Jerusalén. Nunca sentimos al contrario. Vivimos solo mucha paz, amor y respeto. Existe la presencia, mas no te sientes inseguro. La verdad, nada. Así es. Así que Celetita, probamos un ceviche en tierra israelitas. Porque hasta ahora hemos probado solo comida local, hummus, hummus, se asciuga todo. La cara de felicidad de Celetita dice, uh, me falta limón. La cara de Celetita dice, me falta limón amigos. Como una mexicana. Se felicitan limón y un poquito de picante. Te falta el picante también Celetita. Un abanerito, un jalapeno o algo, no? Me le diste la mente. Un poquito de limón y un poco de picor sería, está muy rico. Sí, pero sí le falta un poco de limón. Pero está muy rico, la verdad digo. Siempre, mi abuelita decía, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Así que. Sí. No le puedo poner limón, pero si lo tuviera, sí lo pondría. No. Y al final con esta reverenda vista que tenemos amigos. Y ahí viene el atardecer. Vamos a disfrutar. Igual lo compartimos con ustedes y nos vemos en la noche de Jaffa. Para ver qué encontramos, si vale la pena. Y aquí es nuestra última noche en Israel. ¡Chuletita! ¡Guau! ¡Para mira! ¡Guau! 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 Giuletta. Estamos de noche por acá y hoy. Oye, aquí terminaron los días de fiesta. Sí está una... un revelendo de esa madre. Como diría aquí nosotros, todo pintando todo echando el show. pero la verdad que se ve muy bonito, se ve muy bonito lo de la torre y todo vamos a dar una vuelta por lo que era el mercadito que estaba por acá que hoy estaba todo cerrado, pero claramente ya abrió todo así que, ¿estás lista para tu última noche en Israel? no me quiero ir, pero sí pero vamos, 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 el último palafito, vamos a ver que podemos encontrar que guapa, con tu vestido, made in Jerusalem ah, increíble, así que vamos a dar una vuelta y le mostramos como es Jaffa by Night así que estamos listos, chulos, que guapa, mira, mira, mira fiu, fiu hey, chuletita, te caché, que ya estás para entrar en nuestro B&B pero tenemos que hacer el cierre del video oficial, amigos entonces, consideraciones de la noche de Jaffa, un desmadre, la verdad que está hay mucha vida muchísima, muchísima, muchísima vida, la verdad que me encantó que están calles como laterales, llena de bares y de otras situaciones y nosotros al final terminamos comiendo en uno que se llama Akbar y comimos muy rico, carpacito, hummus y coliflor chuletita, consideraciones finales de Tel Aviv, Jaffa increíble, la verdad es que hay una ciudad para visitar si no la tenían en la lista, métanla en su lista porque la verdad es que tiene muchas cosas maravillosas tiene un mar precioso, tiene unas vistas espectaculares tiene una vida súper joven, tiene una oferta culinaria muy rica y nosotros estamos muy pocos días, pero seguramente habrá mercaditos, tiendas, fiestas nosotros venimos en una época en la cual nos tocó una festividad lo cual estaba cerrado y lo sabíamos, pero aún así lo quisimos hacer lo disfrutamos muchísimo, conocemos muchísima gente la verdad es que en dos días hemos conocido muchísimas personas de diferentes lugares lo cual está padrísimo, pero si no lo tenían pensado métanla en la lista porque sí, es un must Tel Aviv, no sé si sea la mejor ciudad en el mundo pero es una ciudad increíble para venir a visitar es una ciudad con espíritu muy joven a nosotros nos faltó ir al Carmen Market porque abre mañana y nosotros mañana ya nos vamos lo que sí podríamos decir es que al final intentamos mostrarles lo max que se pueda y que tú igualmente como turista vas a venir a visitar, que es la playa Old Jaffa, igual Rothschild, igual te vas a meter a algún centro comercial esto no tuvimos chance de ir a verlo no sabemos cómo es, pero lo que sí, como bien dijo Chuletita te aconsejamos de venir a visitarlo así que Chuletita, ya hay tiempo de ir a dormir ¿de dónde estará el próximo video? de una ciudad increíble y espectacular que me moría por conocer así que no te despegues, pícale a la campanita, dale like, comparte nuestro video si tienes preguntas, hazlas aquí abajo en los comentarios porque nos encantará ayudarte a responderlas si tienes ganas de venir pero no te animas pláticanos cuáles son tus dudas porque te vamos a ayudar a responderlas y nos vemos en otro video más en un nuevo destino con cosas espectaculares ¡Chao! ¡Chao Chuletita, chao! ¡Descansa! ¡Suscríbete al canal!